El equipo portátil móvil de ordeño que funciona con una bomba a gasolina. Esta es la secuencia de instalación para este equipo. El equipo portátil móvil de ordeño que funciona con una bomba a gasolina. Y este ya lo vacunó para el Antrax, el carbón. Estas son las cruzas con Normando. Con... ¿Qué es que tienen? Lucerna es. Lucerna. Ya están pasando Kikuyo. Son unas vacas realmente grandes, ¿no? Bonitas están. Están rechanchitas, ¿no? Sí. Claro. Sí. Claro. Claro, y cuánto se está dando esta, litros? Esa ahora es de 20, con la máquina le va a aumentar la producción, más o menos un 30% más le aumenta, y este toro cuánto tiempo tiene? Salen buenísimos. Tres años y nos quedan unos 600 kilos.